Baila, baila Soy morena ¡Adiós! Vamos todos a bailar, vamos a olvidar las penas Suena piano y acordeón, esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile, llevo el ritmo en la sangre En mi piel todo el calor, soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos ¿Cómo están del otro lado? Ya pasaron las fiestas de la primavera, ¿verdad? Yo estoy muy primaveral, hoy muy primavera, ya estamos el último fin de octubre Perdón, de septiembre me confundí con uno de los chicos de producción Que dijo 29 de octubre es hoy, no, no estamos 29 de septiembre Fines de septiembre, bienvenidos a todos Bueno, yo contenta de estar otro fin de semana Trayendo nuestra música acá, nuestro escenario imaginario, ¿no? Televisivo que del otro lado se prenden y disfrutan todos los fines, las reiteraciones Me voy hacia lugares, me dicen, hoy veo tu programa, pero hoy es miércoles Cierto que miércoles también salimos, ay, cierto, miércoles 19 horas Sábado 16.30, domingo 21 horas o 20.30 más o menos me parece Y miércoles, la última reiteración, 19 horas Gracias Lili, Lili Palacios, el pelo tengo cada vez más divino, larguísimo Súper largo, está al piso Gracias por cuidarlo, por mantenerlo así, hermoso, bien nutrido Una seda que da el pelo después de esos tratamientos hermosos que te hacen Que es cauterización, me parece Sí, un beso grande a toda la gente que nos acompaña Gracias Canal 14 de Ti Beso grande para toda la gente que trabaja en el canal Y a todos ustedes ¿Les parece que comenzamos, arrancamos el programa? Porque me vienen solicitando A donde voy, en realidad yo tengo unos músicos súper vagos No se imaginan lo que son, les mando un beso grande Cuesta traerlos al piso, por favor chicos Vénganse, vamos a cantar muchas canciones Por eso vamos a disfrutarles, parece, de mi música con esto, vamos Arriba Santiago Morena Para vos Quiero cantarle a mi tierra santiagueña Soy chacarera, guarache, carnaval Quiero cantarle a ti, madre de ciudad Soy sabia de tu sangre, mi provincia natal Porque he nacido entre bombos y guitarras Con Blas Vidal, escondido y chamamé Crece entre el humo de hueques y turpillas Entre el idioma quicho, a que no sea de perder Soy santiagueña, como la chacarera Soy santiagueña, dulce como el mitol Soy santiagueña, alegre y guarachera Llevo esta bandera, siempre por donde voy Soy santiagueña, como la chacarera Soy santiagueña, dulce como el mitol Soy santiagueña, alegre y guarachera Y llevo esta bandera, siempre por donde voy Guaracha, guaracha Baila, mi nuevo ritmo Soy morena Para vos Quiero cantarle a mi tierra santiagueña Soy chacarera, guarache, carnaval Quiero cantarte a ti, madre de ciudad Soy sabia de tu sangre, mi provincia natal Porque he nacido entre bombos y guitarras Con Blas Vidal, escondido y chamamé Crece entre el humo de hueques y turpillas Entre el idioma quicho, a que no sea de perder Soy santiagueña, dulce como el mitol Soy santiagueña, alegre y guarachera Y llevo esta bandera, siempre por donde voy Soy santiagueña, como la chacarera Soy santiagueña, dulce como el mitol Soy santiagueña, alegre y guarachera Llevo esta bandera siempre por donde voy Vamos todos a bailar, vamos a olvidar las penas Suena piano y acordeón, esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile, llevo el ritmo en la sangre Tiene en piel todo el calor, soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche es ese día Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche es ese día Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Canta y baila, para vos Morena Cumbia, cumbia Mova, mova las caderas, hagan palmas al bailar Esta noche de alegría, no la dejes escapar Mi banda está tocando, la cumbia está sonando Palmas, palmas, suena, suena, con alegría y sabor Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche es ese día Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche es ese día Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche es ese día Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Esta es mi cumbia, morena